¡Muchas! ¡Muchas, chicos! ¡Muchas, rise! ¡Los, mainlandos! ¡ChвеITAR! ¿Qué le enseñó su papá? ¡Como te enseñé! ¡Vamos! ¡Como te enseñé tu papá, cabrón! ¡Órale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Eso no te enseñé, cabrón! ¡Échale! ¡Échale, cabrón! ¡Ese es bello que es pendejo! ¡Vamos! ¡Pilata! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Asá a ponde de trauma! ¡Ya! ¡Eso es Tararoへ行o! ¡Nos esperando! ¡Ese esером Tolero! ¡Vamos pero es que tengo! ¿A dónde he usado? meantó Estén ситуaciones Entonces fue el triunfo excepto estoy sacada porque está Barry ¡Besón! 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 ¡No soy Dios, cabrón! ¿Cómo no? ¡El otro país es un Calla! Ese pinche muchachito me quiere faltar al respeto. ¡Bien! 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 ¡Bien y arriba los piratas y los bestas rubios ¿de qué se trata el cabrón? disfrútalo, disfrútalo goza la salida ¿de qué se trata el cabrón? ¡No escucha sus traumas! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hable, señor! Hable. ¡Sanca un de esculario! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! aquí está ¡Venga! 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 ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón!